La semana ha ido un poco marcada, primero por la alegría que se llevó el grupo sacando el partido en Orense y por la sorpresa, porque fue una sorpresa desagradable el tema de Añaterre, porque no lo esperábamos, pensábamos que iba a ser un E15 de tobillo nada más y de hecho en la primera prueba era el diagnóstico, pero bueno, a él le seguía molestando, se le hizo otra y al final se vio que tenía roto el quinto metatarsiano y posiblemente ya como ha dicho Jordi, se lo operen mañana. Evidentemente afecta, porque no solo afecta el hecho de ser uno menos, que ya solo estamos ocho profesionales, sino que incluso anímicamente la gente ve que vamos perdiendo lesionados de una cierta gravedad cada semana. Pero eso fue un primer día, un poco el impacto de la noticia y luego el resto de la semana lo hemos entrenado con la ayuda de Eduardo Chacón y de Alberto Cano y de algún jugador del equipo de primera, que por ejemplo nos ha ayudado hoy porque por la mañana ellos no pueden por temas de colegios y hemos solventado la papelera como hemos podido, razonablemente bien, hemos entrenado razonablemente bien. Durante la semana además también hemos tenido un partido de entrenamiento contra Plasencia, al cual desde aquí le agradezco que se desplazase para ayudarnos y hemos solventado la semana como hemos podido. Eso no quiere decir que no estemos preparados para ganar en Barcelona. Quiero que todo el mundo lo tenga muy claro. Seamos ocho, seamos nueve, seamos los que seamos, vamos a competir al máximo de nuestro nivel en nuestras posibilidades para intentar sacar los partidos que nos quedan. O sea, eso yo lo tengo muy claro y mis jugadores también. ¿Y la mano del Barça? Bueno, el Barça ya sabéis, tenemos la… ya visteis aquí el partido que jugamos primera vuelta. Un equipo con dos jugadores muy veteranos, con mucha experiencia, jugadores de Euroliga como Lakovic y Barton, que a lo mejor numéricamente no se les ve con un peso numérico en el grupo, pero sí que en los momentos importantes no será el segundo partido que ya Lakovic ha ganado en los últimos segundos. Con Barton les permite ser muy ricos tácticamente, porque cuando juega de tres va al poste bajo, cuando juega y abren a Azules, cuando juega de cuatro abren mucho el campo, entonces dejan muchos espacios para las situaciones de bloqueo directo con Marc García, que está jugando a un excelente nivel y con el propio Lakovic. Bueno, todos muy veteranos y gente de muchísima calidad, en los chicos jóvenes. En Valle ha progresado muchísimo respecto al año pasado y está con un peso importante dentro del equipo. En su juego interior, Sulemanovi, me parece que es un jugador llamado a estar en la ACB ya. Y sobre todo la evolución de Marc García, me parece que son de esos jugadores que tienen la suerte de ver todos los días jugar y entrenar a jugadores como Navarro y a mí me recuerda muchísimo en muchas de sus actitudes y de su forma de entender el juego a Navarro. Y bueno, va a ser un partido complicado primero porque ellos son un gran equipo y luego porque nosotros vamos un poquito mermados, pero no queremos ponernos excusas de ser pocos en un número. Vamos a competir. Yo creo que si estamos listos, es un equipo que hay que ganarles con la cabeza. Físicamente no vamos a poder. Entonces vamos vamos a intentar competir el mayor número de minutos posible para llegar al final de hoy, si ya podemos llegar al partido con nuestras opciones. No todo lo bien que yo quisiera. En principio de la semana no entrenó, ha hecho prácticamente sumando dos o dos días que ha estado en cancha en cuanto a minutaje ni un entrenamiento, prácticamente un entrenamiento. Estamos cuidándole porque tiene una sobrecarga de minutos, yo le he afectado en su rodilla, pero bueno, él sabe que va a tener que echarnos una mano. Ahora tenemos un parón después del partido del Barcelona y yo espero que esté a un buen nivel. No va a estar a toque evidentemente para el partido del Barça, pero sí que nos tiene que ayudar porque es que no queda más remedio. Solo tenemos dos jugadores interiores, entonces Carlos y Sergio nos van a echar una mano por dentro, seguro. Y el yicto, pues, quiero tenerle el tiempo justo para que no lleguemos al final del partido con los dos a un nivel físico malo. A mí me da la forma de jugar a estar tan poca gente, pero podría haber un por ejemplo que existir con pocas faltas. Nos cuidamos en algunas situaciones. Antes defendíamos, estábamos todos, defendíamos algunas situaciones de riesgo. Ahora hemos tenido que cambiarlas. Jugamos a, no quiero dar muchas pistas, pero no jugamos a, jugamos en algunos momentos, sobre todo defensivamente, de forma diferente a lo que hemos estado haciendo. Y posiblemente lo que sí que marque es que tenemos que tener el tiempo de juego. Yo creo que sí ni Aurel se lo llevamos. No podemos jugar a una situación de pocos segundos de posesión. Queremos hacer llegar la bola de campo defensa, campo ataque rápido, pero luego, si no tenemos situaciones de tiro muy clara o de llevar la bola interior muy clara, podemos jugar con paciencia y aprovechándonos un poco de la experiencia de nuestro jugador. Y este, para ver los lesionados, básicamente los minutos que hay que repartir son muchos minutos para las celdas del club. Sí, pero bueno, el club está trabajando en traernos una ayuda. La verdad es que, lo puedo decir yo, llevamos unas semanas de un trabajo intenso para encontrarlo. Evidentemente nos teníamos que ajustar a varios condicionantes. Primero, el que no pudiera ser, no que no era americano, pero cuando nos restringía el mercado de una partida, o que económicamente llegamos a otro nivel. Entonces, no es fácil encontrar el jugador que creas que te puede ayudar y que se ajuste a lo que económicamente puedes darle. Creo que estamos en el camino de poder solucionarlo. Nos hubiera gustado tener la opción para que nos ayudasen para el partido del Barça, pero era imposible. No era fichar por fichar, era intentar fichar algo que piensas que te puede ayudar, teniendo en cuenta lo que económicamente manejamos. Y yo creo que si todo va bien, la semana que viene estará. Y entonces el equipo estará ya de otra forma. No tendrá otra pinta porque ya serán tres hombres grandes y con Carlos y con Sergio echándonos una mano en el puesto de cuatro. Y nuestro junior ayudándonos a entrenar. Y así yo creo que hemos sacado durante varias semanas buen nivel de entrenamiento y ahora vamos a seguir haciendo. ¿Quieres decir que está muy aborzado el jugador? Hemos trabajado duro para tenerlo. Pero como todavía no está, hasta que no esté aquí y el mozo, ya que yo le vea y le palpe, pues esperaremos. ¿Estás muerto con el club porque no se ha solucionado esto todavía después de dos semanas? No, no, no. Porque si yo hubiera querido, lo hubiera tenido esta semana a otro jugador, pero no era lo que pensaba que necesitábamos. Yo me iba a traer por alguien que no se ajustase a lo que necesitábamos. No, este tipo de decisiones tan más que consensuadas, yo y yo estamos… Pasamos muchas horas juntos, entonces no estoy molesto para nada. Ojalá el club hubiera podido traer antes y ojalá yo hubiera tomado la decisión antes, pero es que no podíamos dar ese paso. ¿Y lo de alguien lo voy a ir asumiendo? Eso es más complejo. No podemos asumir otro gasto, posiblemente. Entonces, vamos a ver cómo lo solventamos. Ya vamos a esperar hasta el lunes, porque esto todo es muy reciente. Ha sido una sorpresa tan grande que ahora el club vea cómo estamos, que nos reunamos y digamos, es que no hay posibilidad. O vamos a estudiar lo que hay y que no sea gravoso. Vamos. ¿A ti te gustaría? Yo cuantos más jugadores tenga y de calidad mejor, pero lo que nunca voy a hacer es tomar una decisión en el aspecto deportivo que pueda dañar a mi club para el futuro. Eso seguro. Y menos estando en mi casa. O sea, ese tipo de situaciones no voy a forzarles nunca. No, pero ahora de aquí al final hay que darse los machos. Ya lo he dicho, ya lo dije la semana pasada. Esto es para valientes. Aquí hay dos opciones. O bajas los brazos o al revés. Subes los puños arriba y golpeas. Y nosotros vamos a hacer eso. Estemos los que estemos. Que nadie piense que la temporada está hecha. Para mí no lo están, para mis jugadores tampoco y para mi club tampoco. Luego, las circunstancias nos llevarán hasta donde nos lleven. Pero pelear, vamos a pelear en cada partido que se nos reciba a tu ganadillo. Pero que luego manda ese mensaje, ¿no? Porque como ya está y estamos pasando la temporada, como así termina bastante temporada, como sea y todo. Cada día que me meto en el vestuario con mis jugadores es lo primero que me llevo. Además, como estamos tan pocos al que el que baja los brazos se le va a ver enseguida. Y Barcelona, no en el primer partido de mi casa, ¿no? Que pasamos por encima de la aplicación. Sí. Nos cogió en un momento mal. Demasiados problemas. Muchos frentes abiertos por solucionar. Y ese partido, evidentemente, lo tengo muy reciente. Creo que lo he visto ayer, la última vez que lo vi. Y físicamente estuvieron por encima de nosotros. Pero es que además tuvimos una serie de partidos como fue Valencia, Barcelona, Corense, que liberábamos tiros solos y no metíamos. Es que tirábamos solos. Mis jugadores de esos tiros no los fallan nunca. Bueno, tuvimos tres partidos que se nos unió a eso. Y posiblemente era por el cierto desánimo que teníamos por problemas puntuales que a lo largo de estos meses hemos ido solucionando. Y ahora estamos en un... ¿Cómo es esto? Si esto te coge con las victorias que tiene Lleida o Cocinas ahora, pues estaríamos temblando. Pero es que estamos haciendo un temporadón, creo yo. Salvando muchos problemas. Y estamos sextos. A un partido de... Bueno, con ventaja de campo o un partido de estar cuarto. Ahora, pues vamos a tener que dar un paso acelerante, pero es que tenemos hechos ya muchos. Lo único bueno que tiene que tener esta situación es que vas a dar más minutos a gente como Guille o como Carlos, que nos ha venido aquí a completar. Bueno, hemos tenido que reestructurar. Bien, en ese sentido sí que viene bien. Viene bien porque evidentemente Alvaro va a tener que jugarnos tiempo de dos. Entonces, Guille va a asumir, el otro día ya hizo, no sé si fueron 16 minutos, pues eso entre 16 y 18 minutos va a estar en cancha. Pero es que Carlitos Toledo con dos entrenamientos tuvo 16 minutos en cancha. O sea, es que no queda más remedio que juegue. Además, quiero que juegue. Porque él tiene que dar un salto ahora a ver cómo se adapta a la nueva categoría. El saber que el año que viene tiene que dar un paso hacia adelante, una prueba como jugador en muchos sentidos. No solo tácticamente el crecer, sino personalmente el madurar para demostrar que tiene su puesto en el equipo y que puede jugar en oro. Físicamente a mí no me cabe la menor duda. Ahora tiene que dar ese otro paso. Muy bien. Nos ayudó muchísimo en el rebote. En este partido, en este partido, cuando Sergio Pérez está jugando al 4, el partido de Oviedo no lo tenía. Y Hertz nos mató en el poste bajo. Nuestras escoltas no podían defenderle. Bueno, hemos cambiado en ese sentido. Este partido será muy importante porque si está jugando Sergio al 4 y está jugando Barton de 3, si Luis Párez o Álvaro Fruto tienen que defender a Barton en el poste bajo, pues apagado o no. Pero Carlos sí puede haber sido. No, no, jamás. Jamás había tenido un cúmulo de desgracias tan grande. De tantas lesiones óseas, de interdicciones. Nunca. Nunca jamás. Si vienen, cuando vienen dadas así hay que subir los puños y pelear. No quedamos tan grande. Pero gracias a todo y nada.